A partir de los años 80 se introducen nuevos materiales en el mundo de las fallas. Aparece lo que conocemos como el corcho blanco y los artistas falleros empiezan a modelar directamente sobre el corcho blanco. Esto nos permite ver como espectadores nuevas formas, cambia el modelado de las figuras y de alguna manera se generan volúmenes totalmente distintos, ya no sólo en cuanto a forma sino en cuanto también a tamaño, porque de alguna manera se acorta el plazo y el periodo de trabajo. El proceso es mucho más rápido, el corcho permite estar modelando una pieza y en tres días poder estar perfectamente pintándola, lo cual no se podía hacer con el proceso anterior del modelado del barro y el artista tiene más tiempo para poder generar más volumen, paradójicamente sin aumentar los costes, pero sí que hace que las fallas cojan una grandiosidad y un volumen espectacular. Con los nuevos materiales se introducen nuevas tecnologías, aparece la digitalización, aparece el escaneado 3D, aparece la máquina de corte, aparece el robot mecanizado, lo que permite que de alguna manera el escultor ya trabaje en formatos mucho más pequeños, hace pequeñas piezas de pastelina que luego se digitalizan, se escanean y sobre las que luego ya la máquina trabaja y corta las placas de corcho. El artista fallero de alguna manera ha ido incorporando los sistemas industriales y los procesos mecánicos que tenía su alcance porque el mercado los ofrecía, no ha contado con una tecnología propia y específica de su oficio. Siempre ha sido y lo seguirá haciendo el ir un poco absorbiendo lo que el mercado ofrece para introducirlo en el taller, pero por mucha tecnología que introduzcamos en los talleres no deja de ser la ilusión del artista, lo que mantiene vivo el oficio y lo que hace que cada año sea un reto nuevo el sacar fallas nuevas a la calle con cosas más originales y distintas e intentando cada vez hacer de nuestro oficio un oficio más sostenible.